Información y actualidad del panorama nacional en Noticias de Bolivia. Reaparece la expresidenta del Senado, Adriana Salvatierra, publicando en redes sociales una foto suya con siete meses y medio de embarazo y un mensaje sobre los bloqueos en el municipio de San Julián en Santa Cruz. El mensaje indica lo siguiente, no tienen una mejor excusa para su falta de gestión si no quieren que la gente proteste, cumplan sus promesas electorales. Los 70 mil empleos, las mil obras o por lo menos desembolsen recursos del desayuno escolar, desembolsen las contrapartes de las carreteras, entreguen el hospital de Montero y dejen de culpar a otros por su incapacidad, publicaba la militante del MAS en Facebook. En la publicación, la exparlamentaria también se refirió a su tiempo de embarazo indicando lo siguiente, aquí de siete meses y medio organizando bloqueos en San Julián, dice la publicación. Además, Salvatierra acompañó el mensaje con una fotografía en la que recibe como obsequio una canasta con regalos y un aguayo, con el que se cubre la espalda. Cabe resaltar que los bloqueos en San Julián son organizados por interculturales que reclaman obras a la gobernación de Santa Cruz y critican su falta de gestión. Autoridades del departamento aseguraron que detrás de las manifestaciones existe un interés político. Por ejemplo, el gobernador Luis Fernando Camacho acusa líder del movimiento al socialismo, Evo Morales, de organizar el bloqueo en San Julián para desgastar su gestión e insiste en convocar a un diálogo para dar solución al conflicto siempre y cuando sea con autoridades electas y no con quienes perdieron en Santa Cruz, haciendo referencia a Mario Cronenbol, Adriana Salvatierra y Evo Morales que se reunieron antes de que se determine el bloqueo en San Julián como escuchamos a continuación. Un día antes del bloqueo se había firmado un acta con un viceministro de entendimiento, día después los tres grandes perdedores de Santa Cruz, Adriana Salvatierra, Mario Cronenbol, Evo Morales agarran y anuncian un bloqueo que no tiene ni pie ni cabeza. Nosotros hemos coordinado y vamos a coordinar siempre con todas las autoridades de cualquier partido. Nosotros no tenemos ningún tipo de diferencia. Si Evo Morales cree que el sentarme a dialogar con cualquier partido es un signo de debilidad, está equivocado. Es un tema de principio. Como autoridad debemos sentarnos con todas las autoridades que son elegidas por su pueblo y lo vamos a seguir haciendo, pero querer fomentar un capricho solo por una decisión política no podemos hacerlo. Hemos tomado el contacto el día de hoy justamente con las autoridades de San Julián quienes asumen no querer seguir con el bloqueo y que obviamente solamente ratificar el compromiso asumido días antes con el viceministro y lo vamos a hacer siempre con todas las autoridades que son elegidas sin distinción de colores políticos por una cuestión de principio. Cuando ellos tengan un pedido legítimo siempre van a tener a su gobernación con las puertas abiertas y siempre para darle soluciones a todo, pero que las decisiones se tomen políticamente con el fin de gastar una gestión o querer mentir que no hay gestión es una payasada muy grande que no se puede tolerar. Cada vez que hace paro cívico Santa Cruz hablan de millones de dólares que pierde Bolivia, sin embargo cuando Evo Morales decide bloquear un lugar por capricho, el gobierno no dice nada y eso no es correcto. La pérdida es para todo y creo que todas las medidas que se puedan tomar de presión, mientras sea por principio, por defensa del país, de la democracia, de la libertad, uno tiene todo el derecho de seguir a sus autoridades, pero por capricho político no podemos hacerle daño a nuestra Santa Cruz. Nuestra gobernación tiene muy pocos recursos económicos, sin embargo lo hacemos alcanzar para donde dé. Nosotros hemos reducido casi 700 empleados de la gobernación, mientras el gobierno nacional sube su gasto corriente, nosotros lo bajamos nuestro gasto corriente. Queremos que alcance más para darle solución a nuestra Santa Cruz y eso es lo que hacemos, con lo poco que hay hacer que alcance para lo mejor que se pueda para la ciudadanía, pero hay prioridades grandes. Contrario a lo que menciona el gobernador de Santa Cruz, el ministro de Obras Públicas Edgar Montaño lo acusa de estar arrastrando al departamento a una crisis financiera y que a raíz de este conflicto y los bloqueos en la carretera a San Julián se estaría perdiendo montos considerables de dinero como escuchamos en sus declaraciones. Nos está haciendo perder recursos económicos. A la fecha nos ha hecho perder el señor gobernador por el uso de la terminal bimodal en Santa Cruz más de 625 mil bolivianos. En las pérdidas que se tiene de Vías Bolivia más de 95 mil bolivianos porque al final del día el señor gobernador tiene pues que atender sus competencias y no nos tiene que echar la culpa a nosotros. Lo que quiero pedirle al señor gobernador de Santa Cruz que interrumpa este viaje que ha realizado porque hay necesidades en nuestro departamento. Por lo tanto, el señor gobernador de Santa Cruz le está llevando a una grave crisis financiera a la gobernación de Santa Cruz y a una grave crisis administrativa porque al final pienso de que él se lo lleva a la llave las decisiones de la gobernación mientras está en este viaje y no le deja la responsabilidad absolutamente a nadie para que puedas resolver. Y es más, el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda ha bajado cinco veces a San Julián cuando ha sido competencia nuestra, cuando el golpe de Estado no inyectó recursos económicos para la construcción de carretera, cinco veces hemos bajado a San Julián. ¿Cuál es el miedo, señor gobernador, de no bajar a San Julián? San Julián no es Santa Cruz, no es su departamento, no son cruceños los que viven en San Julián. La diputada de Comunidad Ciudadana, Luisa Nayar, por su parte pide al gobernador Luis Fernando Camacho acudir al diálogo en San Julián para evitar que el conflicto crezca a otros municipios porque hay sospechas de que el MAS busca desestabilizar la gestión del gobernador. Consideramos que el diálogo debe darse en todas las instancias del Estado, sean en los municipios, en las gobernaciones o a nivel central del Estado. Sin embargo, también consideramos que el MAS debe dejar de hacer jugadas y movidas políticas para tratar de llevar adelante desestabilización, que es la palabra que les gusta utilizar a ellos, en lugar de coadyuvar a resolver las demandas y los problemas que están suscitándose en esta región. Nosotros esperamos que el gobernador tome las cartas en el asunto y logre de una vez por todas resolver este problema que está lamentablemente suscitándose de esta manera y lo que esperamos realmente es que no llegue a mayores y que no se genere una mayor confrontación porque realmente lo que se quiere es que todos los niveles de gobierno asuman las responsabilidades que el pueblo les ha encomendado. También el secretario de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, CESUD CB, Humberto Claros, llama flojonazo al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, porque según él hasta la fecha no muestra gestión y estaría priorizando sus actividades turísticas y su luna de miel. El dirigente además considera que Santa Cruz no se merece una autoridad de sacalaña, por lo que pide a los cruceños aprender la lección y llevarlo a revocatorio. Claros cree que Camacho no asume aún que es gobernador y usa la institución como su residencia particular dejando de lado la gestión pública como escuchamos a continuación. No sé si Luis Fernando Camacho ha asumido en su vida que es gobernador. Él parece que piensa que el palacio es su residencia particular y entonces será las de hacer sus viajes a Brasil, a Estados Unidos, creo, y ahora va a ser de lugar a miel. Realmente no sabemos en qué momento él está haciendo gestión pública en Santa Cruz. Prácticamente no hemos visto el trabajo del señor Camacho, ¿no? Hemos visto todas sus actividades turísticas, sus actividades sociales. Ahora entiendo que, bueno, se ha casado y dice, parece que está yendo de viaje de luna de miel, dejando el abandono a Santa Cruz. Es un gobernador, es una vergüenza este gobernador para Santa Cruz. Santa Cruz no se merece. Un gobernador de esta talla, un gobernador que es flojo, que no trabaja, que está ahí haciendo cualquier cosa, echando culpas al MAS y PSP de cualquier cosa que está pasando. Si ya es un señor impresentable, el señor Luis Fernando Camacho. Y aquí una lección tenemos que aprender nosotros. Este señor no debería haber sido en ningún momento gobernador. Este señor en este momento debería estar detrás de las rejas después del golpe de Estado que ha perpetrado y las tantas víctimas que hasta hoy día claman justicia. Este señor debería estar en la cárcel y este señor definitivamente tiene que ir al revocatorio. No merece Santa Cruz a gente de esta calaña. Hasta aquí con las principales informaciones de la jornada. Será hasta un próximo compacto con más Noticias de Bolivia.